¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo. La premia fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. No puedo apostar, muero de intriga por saber quién lo gana. ¡Qué partidazo tenemos! En estos eventos deportivos de primer nivel. Esta será la formación. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Así se va a parar el equipo. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Puede estar acá. ¡Le pegó! Y no más al amanecer del partido. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo. Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Avanza sin parar! Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Atentos con esto que puede venir gol. A sacar la pelota desde el córner. Pelota que va a dar ya con ganas. Ha rechazado bien ese córner. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Dibujen, maestros. Ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Es impresionante. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Acá puede venir un contragolpe. Defiende bien para recuperarla. Calentamos la garganta, empezamos a gritar. Arrono, atajado en la pelota, se escapa. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¿Será que se viene el gol ahora? Un bloqueo impresionante. Un bloqueo muy impresionante. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Y la grada que reclama que le pegue. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Llegó a la bocha a la área y la rechazan. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Pero ahí terminó todo. Sacó bien ese centro. Ya se va a terminar la primera parte. La visita por ahora se está llevando a los puntos. Valga la esperanza, nada más. Solo eso, esperanza para el cuadro de casa. Y si viene el descanso, señores. Y si quieren mantener esta diferencia que tienen en este momento. Van a tener que estar muy atentos a lo que pueda venir. Porque el vino que al rival estará pensando cómo hacer los daños. Cuando las cosas vienen torcidas, no hay nadie que las interese. Si esta roja no lo va a hacer. Cuidado que nos pueden sorprender, ¿eh? La tortilla se puede dar vuelta en cualquier momento. Ahí va la área, el tiro libre. Váyese para allá, le están diciendo el centro. Descuida el camino, la marca. En el disparo. ¿Cómo tampoco eso me explican? Kropp bloqueo y termina el peligro. Kropp bloqueo. Perde la posesión ahora. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. ¡Gran chance para notar! ¡Parecía gol cantado! ¿Pero cuál? El arquero ha dicho, ¡ha cantado otro lado! Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. ¡Puede venir! ¡Puede venir! Le fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. Buen primer tiempo. Está un poquito por encima de la media, me parece. ¡Hombre! Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Ahí se viene y lo va a tener. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Qué bien ha defendido! ¡Qué bien ha defendido! Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Lo que es estar en el lugar correcto. Buscando salida desde su terreno, jugando al límite, listo, atentos que ya está amonestado. Se viene la amarilla y se va de la cancha amarita en la segunda. Es increíble. No sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? Recibe compañía. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. ¡Acá se viene! ¡Tá! ¡Qué gigante, importantísimo este gol! ¡Ahí está el más cerca del triunfo! El efecto que lleva esa pelota es de locura, ¿eh? Eso se le dice pura técnica y talento. Y con esto la pizarra 2 a 0. La pelota es suya, no más. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? ¡Ojo, que acá hay gol! ¡Salió ahí bien o son las manos! Todo preparado para que entre el hombre de refresco. ¡Vamos! 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 La pelota desde el córner a la olla. Muy cerca, pero afuera. ¡Vamos! Ahí va avanzando con la pelota Se viene Por poco pero estaba en posición Adelantada del gol que queda anulado Está todo listo, se va a hacer el cambio Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito Solo amarilla esta vez pero me parecía para más Tuvo bastante suerte Ahora te digo una cosa Fernando No pueden perder los nervios de esta manera Hay que tranquilizarse un poquito Fernando que querés que te diga Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Mundel Cintro Brillante atajada del arquero Por ese cabezazo Más que un cabezazo parece que le hubiera tirado un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien el arquero parado Tiro de esquina al centro del área El despeje para mandar lejos el varón Tal vez puede ser bueno esto Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Verde el año Bien ¿Y si se trata deười o al cácer? No Bien Bien Son Ahí nomás se cortó el ataque. Y llegaron a apurar este jugador. Diez minutos para que se termine el partido. Es un nida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaros como tocan la pelota. Recuperación cercana al arco rival. Maravilloso. Acá puede venir un contragolpe. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya nomás. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Lleva la pelota a Viver en su una de ataque. Y ahí me queda la número cinco. Hay posibilidad de gol. Y ahí va el pase atrás. La bandera en alto que marca la posición adelantada. avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Pueden llegar al descuento. ¡Gol! Se dieron final para alquilar Balcores. Señoras y señores, gol. Y descuenta. Bueno, señores, ya queda poco para que termine el partido. Este gol hace de que las esperanzas vuelven a surgir. Pero, podrá ser, tendrán tiempo todavía. Nada se le puede agregar a una hinchada que está totalmente en brunca. Y bueno, la decisión del árbitro, no estaremos de acuerdo, ni estará de acuerdo el público. Pero jugar con uno menos es bastante complicado. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Y te podría decir que él en lo personal lo ha hecho fenomenal. No, 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 nada que reprocharse. ¡Sarmador! 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 ¡Sarmador!